¡Hola y bienvenidos fans de Olivia Games! Soy Celebrimbor Y estamos aquí para hacer la misión De... ¿Cómo se llamaba? Un momento, un momento, un momento Era... ¡El Capitán Negro! Vamos a hacer la misión del Capitán Negro ¡Sí! O sea, en el episodio anterior Volamos la bella estatua de Sauron Que yo sigo pensando que habría sido mejor Pintarla de rosa, tío Yo creo... ¡Piénsalo! Yo creo que habría sido incluso mejor Más humillación, ¿no? La pintas de rosa Y la gente se que... Los orcos serían como... No lo respetan No respetan a Sauron Sería horrible La volarían ellos mismos Nos ahorrarían mucho A lo mejor era más fácil volarla que pintarla Pero... El Capitán Negro El Gord Faura ha caído Y los Capitanes Negros han respondido a tu desafío O sea, los que me mataron Son muy fuertes para vosotros Sacado hoy a vuestra gente de Mordorro Al amanecer estaréis todos muertos ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Por favor Todos no Ahí Hay un túnel oculto hasta la puerta ¡Uh! El WhatsApp Ya estamos ¡Erin! Es la hora Adiós, amigo Y le besa Un peón morreazo Ha petado Porque ha muerto Ha muerto Porque sí, ¿no? Ah, este es el de... El de la maza Y los caudillos locales No hicieron nada Para impedir este sacrilegio Este es el único caudillo que hay Vivo Todos murieron en la batalla, mi señor Todos salvo yo El caudillo Radbag Por fortuna Sigues vivo ¿Ya está? ¿Ya está? Tanta mierda con Radbag Ya, tanta mierda Tanta mierda Y la ha pegado ¿Y lo ha matado? Lo ha matado un golpe ¿Dónde estaba tu coraje? Cuando desangramos a tu mujer ¡Uy, qué maricón! ¡Uy, qué maricón! Matadlo Matadlo Va a mat... Matadlo ¡Woohoo! ¿Él también viene? ¡Claro, hombre! ¡Para todo! ¡Hombre! Da igual ¡Ven aquí, marica! ¡Hombre, el fuego! ¡Woohoo! Acuchilla Urus agarrados Ah, que los agarre y le dé a la E No, espera ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espera, 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 espera Que lo podemos hacer Que lo podemos hacer A ver, a ver, a ver A ver, a ver Agarrar Agarrar Y... Acuchillar, acuchillar Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, da igual Es muy difícil hacer eso A no ser que quede uno O muy pocos Tienen que quedar Para poder hacer eso bien Ahora, yo infelciré dolor ¿Tú qué vas a hacer, hombre? ¡Mierda, Zeca! Que eres un mierda, Zeca Es todo lo que sabes, aparición Venga, veamos más mierder, ¿no? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ni siquiera es invulnerable ¡Woohoo! Por la espalda Sí, los orcos son Son muy... Lípticos a la hora de luchar Uno fuera ¡A este, a este, a este, a este! ¡No! ¡A este! ¡Cómo mola! ¡A este, ahora, 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 ahora! ¡No, lo he matado! Es que me quedan... Me quedan tres puñaladas de esas Vale ¡Woohoo! Como eso no... Eso no me lo podía parar, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Ah, no puedo saltarle! Es muy alto Te ya puedes asestar el golpe de gracia Y demostrar tu orilla, cerdo ¿Cerdo? Es muy bueno No es muy educado... ¡Uh! No es muy educado por su parte llamarme cerdo Pero bueno No, los he matado a todos Espera, espera, espera Vamos a hacer esto ya Y le damos a la mano negra ¡No, espera! No es la mano negra No sé quién es Pero ya está, ya está, ya está Vamos a lo importante Espera, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, hombre El martillo Este es el martillo Vale Este lo han nombrado varias veces Este se llama el martillo Técnicamente es la maza Pero no se lo vamos a discutir ¡Eh! ¡Calla, calla, calla! ¡Eh! ¡Espera! ¡Que este palo me cae muy mal! Ahí te pones a... Espera, me estoy rajando la cabeza con una mano Pero que huevos tengo ¡No! Te has alzado de la tumba Pero vas a coraje de la muerte ¡No, no, no! La cosa es tan porque quería conseguir la secundaria, tío Pero es muy difícil Si no hubiera ido por la secundaria Lo habría matado Sin duda Tengo que hacerlo otra vez ¡Ah, qué hombre! Además es que hay golpes que no puedo activar, ¿eh? Hay mucha gente, tío ¡Uh! ¡Vamos a dejar uno con vida! Pero es que dejar uno con vida a tela, ¿eh? No duran un suspiro Uno, dos, tres ¡No! Lo he matado Y este, este está vivo Este está vivo Este está vivo Está vivo Está vivo Ven, 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 ven aquí ¡Uno! Nada, solo le haces tres fusilladitas Nada, hombre Es que apenas puedo esquivar eso, ¿eh? O sea, comprendo cómo quiere que lo haga Pero, ¡buff! ¡Buff! Está duro, ¿eh? Está duro, está duro, está duro, está duro Vamos a pasar a cuchar a la gente Porque si no De hecho es que hay que concentrarse en él Los otros están para hacer el combo Porque tú solo no puedes hacerlo contra él Pero está duro, ¿eh? Pero está duro, ¿eh? Está duro, está duro, tío, este Está, está muy duro Está muy duro No, tío, ni siquiera puedo hacerle el Tío, si estuviera él solo Pero es un cobarde Se llena de gente Joder No puedo contra eso Me revienta ¡Bueno! Me mata Vale, vale, vale No sé A lo mejor soy muy débil Gucho y tendría que hacer más secundaria No, no, realmente lo pienso A lo mejor es que soy muy malo Con esto de la espadita Y cubrirme y tal rollo Pero bueno Las flechas le quitan bastante Ahora no le ha quitado Ahora no le ha quitado nada El señor oscuro vencerá Joder Es que el espacio apenas me da tiempo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora F, F, F ¿Qué dices? Es todo lo que sabes, Aparición Retrocede y aprende el arte de matar ¿Le puedo? Ah, pero eso no le afecta ¡Joder! ¡Que no puedo! ¡Que el espacio no me sirve de nada en ese momento! Es todo lo que sabes, Aparición Que me dice, dale espacio Pero que en eso no me sirve de nada ¡Ese ataque es imparable! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Es hora de morir! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Yo infligiré dolor! ¡Te has alzado de la tumba! ¡Pero vas a conocer la muerte eterna! ¡Estoy spameando el botón como un loco! ¡Que no sé! ¡Por favor! ¡Una ejecución! ¡Una ejecución, por favor! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Eso a mí me ha afectado! ¡Vamos a por una hierba! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a por una! ¡Que hay por aquí! ¡Que hay por aquí! ¡Una seta de estas! ¡No, no, no! No he abandonado... No he abandonado ninguna área de misión. ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Qué dispensación! ¡Había sets! ¡En serio! ¿No puedo coger nada? ¿No puedo coger ningún objeto curativo? ¿O lo he cogido? ¿O lo he cogido? A lo mejor lo he cogido y no me he tirado. He recuperado bastante vida. Puede ser que lo haya cogido. ¡Seguro vencerás! ¡Uh! Vale, vamos a tirar un poco de flecha. ¡Qué feo eres! ¡Me cago en tal! ¡Uh! O sea, le molestan los ataques a distancia. No le puedes hacer ni uno. ¡No! ¡Tío, si te había hecho el...! ¡Enseñaré el dolor de verdad! ¡Vamos, por favor! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Ejecución! ¡Que le queda nada! ¡Vuelve a la tumba, aparición! Vale, ¿os acordáis cuando dije que era facilito? ¡Me río! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le queda nada! ¡Uf! Ahí he perdido la espada. ¿A qué sabe la venganza, Talion? ¿No crees que la oscuridad es dulce? ¡Ah, sí! ¡Mucho! La verdad es que es muy dulce. ¡Toma la hoja de mi hijo! ¡Que es su espada! ¡Ale! ¿Y ya está? ¡Ale! ¡No se puede hacer la misión secundaria! ¡El objetivo secundario! ¡Te apresuraste mucho! ¡Habríamos descubierto muchas cosas! ¡¿Qué mata?! ¡Ale! ¡Cabó! ¡Con toda mi familia! ¡Tiene razón, tío! ¡No merecía que hubieras hecho tú! Además, había orcos alrededor, ¿sabes? O solo con los muertos. ¿Con los muertos, con los muertos? Me llamo Lizaria, del mar de Nurne. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. ¿Quién es la madre? ¿Quién eres tú? Ah, Lizaria, el del mar de Nurne. No me suene nada. ¿Y esa espada de mierda? La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. ¡Oh, que me coma el nabo! ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Desea hacerle una oferta. ¿A Celebrimbor? ¿Y cuál es su oferta? Mamada por Gallola. ¿Es cuánto sé? Ah, ya está. No sabe más. Debo conseguir provisiones. El regreso a Nurne es largo, triccionero. Mi campamento está cerca. Coge el martillo. Sería uno más. Y arranca la... Y dale la cabeza muchas veces. Dale, por favor. Coge el martillo y dale la cabeza muchas veces. Por favor, eh. Por fa... Por favor. No, no puedo. Logro desbloqueado. Cae el martillo. Hemos derrotado al martillo de Sauron. Pero aún quedan la mano negra. El martillo de Sauron. La mano negra y la torre quedan. Y una rata, por si acaso. Era malvada. Ahora la matas y era la torre. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Hay que hacer más secundarias, eh. Soy muy débil todavía. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!